Gracias por ver el video. En su lugar, darles a todos ustedes la bienvenida y darles las gracias por estar aquí hoy en nombre de la librería, por acompañarnos en una nueva actividad de la programación cultural de esta librería. Hoy, pues, quiero dar un agradecimiento muy especial a quien me acompaña en la mesa, a Javier Reyes Izquierdo, que es, bueno, pues, el verdadero protagonista de la tarde. Voy a presentarle previamente. Javier es licenciado en Psicología, está cursando actualmente en Geografía e Historia, y, bueno, fue guardia civil hasta que, pues, un desgraciado acto de servicio le obligó a jubilarse. Y, bueno, pues hoy nos trae su compañero, que es su tercera novela. En 2010 publicó Las lágrimas de Volca y, en 2012, Esperanza Cierra. Y, actualmente, pues, su compañero es la obra que, bueno, me imagino que sea que te está llevando más tiempo y, bueno, esta actividad de promoción. Es una novela, pues, que viene a narrar la vida de un personaje, de Marcelino, afincado en un guardia civil, afincado en el municipio de La Espinar. Y, bueno, y él, a través de estas páginas, irá recordando, irá trayendo determinados momentos y determinadas historias de su pasado. Y, a través de esas historias, pues, visitará otros lugares, como puede ser La Granja, también. O sea, que nos afecta directamente a alguna de las partes que Javier ha narrado en esta obra. Yo me gustaría, para que más o menos sepan cómo es la obra, leerles lo que dijo un mediador de comunicación local, era adelantado hace no mucho tiempo, que dijo que es una obra, su compañero es una obra que invita al lector a vivir trepidantes históricas. Yo creo que con eso pueden, más o menos, hacerse la idea de que van a pasar un buen rato leyendo esta obra. Y, sin más, pues, no, yo no voy a ser quien destripe tampoco el libro y tampoco sé que han venido a escucharme a mí. Con lo cual, pues, volver a reiterar el agradecimiento a Javier por estar aquí hoy y darle la palabra. Bien, se me oye, ¿no? Muchas gracias a todos por estar aquí. También darle las gracias a la librería Icaro por darme la oportunidad de presentar mi novela, porque, bueno, pues, para escritores como yo, así más modestos, pues, necesitamos, requerimos de este tipo de eventos y de este tipo de librerías que nos den la oportunidad para darnos un poco a conocer. Hay gente que, bueno, de aquí gente que me conoce, pero bueno, para los que no me conozcan, quería presentarme un poco. Como ha dicho Héctor, mi nombre es Javier Reyes, tengo 43 años y vivo desde hace 24 años en el Espinar, yo soy de Madrid y mucha gente se preguntará por qué escribí un libro sobre la Guardia Civil, claro. Una parte muy importante es porque fui Guardia Civil, pero también es porque he vivido la Guardia Civil desde niño, ¿no? Y yo soy de la quinta generación de Guardia Civiles, o sea, ya desde mis tatarabuelos. Hicieron el uniforme, mis bisabuelos, mis dos abuelos, mi padre, aparte, bueno, tengo primos, tíos, o sea, he vivido la Guardia Civil desde que nací. Nací en Madrid y ya desde el principio, pues, he vivido siempre en cuarteles, en comandancias, por ejemplo, en Tenerife, y como no podía ser de otra forma, pues eso, a los 18 años, pues, ingresé en la Guardia Civil. Vine a Segovia ya desde el principio y estuve destinado en Otero de Herreros y luego fui al Espinar donde allí conocí a la que estaba mi esposa, ¿no? Estuve varios años allí hasta que, bueno, pues, me dio, pues, a hacer por el curso de desactivación de explosivos y en un fatal accidente en Castellón, pues, pues, perdí la vista y también tuve datos en los oídos, bueno, después de salvar la vida, porque la tuve que salvar de chiripa, pues, empezó un periodo de duelo porque, claro, hay diferentes, en otro tipo de lesiones, pues, a lo mejor no, pero en la pérdida de vista es como volver a nacer de nuevo. Tienes que reemprender, reorganizar tu vida otra vez desde cero. Entonces, empecé a vivir otra vez otra nueva vida y traspasar ese periodo de duro, como he dicho, pues, me activaron nuevas facetas de mi vida en mi cabeza que yo siempre, por eso, muchas veces, después de haber estudiado, sobre todo en la carrera de Psicología, se lo digo a mucha gente, ¿no? Que el cerebro de las personas es como un mundo por descubrir. Y muchas veces nos dedicamos a, perdón, a ejercer una profesión o a hacer unos tipos de hobbies y no nos damos cuenta de muchas cosas que tenemos ahí guardadas y que solo hace falta descubrirlas. En mi caso, pues, tras ese periodo, pues, fue estudiar y hice la carrera, como he dicho, de Psicología, soy licenciado de Psicología y actualmente estoy haciéndola de Geografía de Historia. De forma muy espontánea porque es increíble como después de toda una vida de haber hecho muchas cosas que nunca me dio por escribir. En el 2010, pues, escribí mi primera novela, ¿no? Y así, si de hecho uno cuenta, pues, ya con 38 años cuando publiqué mi primera novela, ¿no? Anteriormente nunca me había dado por escribir nada. Y todo surgió con un viaje que hice de vacaciones al País Vasco. Mi mujer me contaba, pues, eso, las cosas que se veían allí, el que estaba ahí en el País Vasco, pues, a ver, lo que representa la Guardia Civil allí. Y fue como que me dijeron, tengo que escribir yo algo sobre esto, ¿no? Y me dio por escribir una novela sobre el terrorismo de Eta y de la Guardia Civil. Es una historia de amor entre un guardia civil y una terrorista, que parece increíble. Ninguno de los dos sabía, pues, lo que era cada uno en la realidad. Y, bueno, tienen esa historia de amor. Y esa fue mi primera novela, que es La lágrima de Gorka. Gorka es el protagonista de esa novela. Bueno, esa novela la escribí y se la mandé a muchas, a varias editoriales. Y llegó, pues, lo que todo escritor está deseando, que llegue a su casa en alguna carta, diciendo que están dispuestos a publicar tu novela, ¿no? A partir de ahí aproveché el tirón y con esa misma editorial, La Atlantis, publiqué mi segunda novela, Esperanza Ciega, ya más dedicada, me centrará aprovechando mis conocimientos de psicología y de la discapacidad. Están bien. Hay otra historia de amor entre dos personas. Y si la primera era complicada, la segunda novela ya es rizar el rizo, porque, bueno, pues es una historia entre una persona, un chico que tiene un accidente de tráfico, en el que se queda tetrapléjico, bueno, tiene una lesión medular de que solamente es capaz de mover los ojos y tiene una relación con una chica que es invidente. O sea, se las cuenta uno de ellos solo puede, dispone de los ojos y el otro, el personal, precisamente, lo único que le faltan. Luego, pues, él es testigo de un asesinato. Y, bueno, ahí transcurre así toda la novela. Todas mis novelas son un poco así, mucha intriga, mucha acción y muy emotivas. Entonces, luego ya me parece como que tenía yo dentro de mi cabeza una deuda con la Guardia Civil. Quería escribir algo muy, muy, muy de la Guardia Civil, porque aunque la primera novela era de la Guardia Civil, era del terrorismo y de la Guardia Civil, esa desconocida que no conoce, nadie sabe que existe allí porque es el mundo de ETA y tal, ¿no? Pero esta era del Guardia Civil de calle, del que todo el mundo vemos día a día, ¿no? Bueno, aprovechando mis, los conocimientos que tengo de cuando viví en el cuartel del Espinac, pues, hay que dedicarlo todo exclusivamente a ello. Es un matrimonio. Bueno, antes de hablar sobre la novela, sí que me gustaría que todo vierais un vídeo que hay sobre la historia, un poco resumida de la Guardia Civil, porque aunque todo, mucho del mundo ya conoce más o menos este cuerpo, pues, es bueno saber también un poco su historia. Entonces, pues, vamos a poner un vídeo aquí de la historia. Gracias. La Guardia Civil fue fundada en el año 1844, durante el reinado de Isabel II, con el impulso del gobierno moderado de González Bravo y el consenso de las demás fuerzas políticas. Su creación fue debida a la necesidad del Estado Liberal Español de contar con una fuerza de seguridad pública y abarcar a todo el territorio peninsular e hiciera frente a la situación de inseguridad generada por los mandoreros y azotaban sin piedad los campos y caminos del país tras la guerra de la independencia. Fue el entonces segundo duque de Ahumada, don Francisco Javier Girón Yezpeleta, hombre de confianza del general Narváez y profundo conocedor de la realidad española, quien se encargaría de organizar el nuevo cuerpo. Para ello, tomó como ejemplo el modelo implantado en Francia con la Gendarmería. Dotó al cuerpo de la famosa Cartilla del Guardia Civil, siendo la propia reina Isabel II quien lo bautizó como Guardia Civil. De este modo, pasó a ser la primera fuerza de seguridad pública creada en España con ámbito nacional. En la cartilla, el duque de Ahumada diseñó la idiosincrasia del Guardia Civil. Fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y espíritu benemérito. Unas características que definirían la condición del Guardia Civil como militar de profesión y servidor público de vocación. Gracias a esto, no tardó en demostrar una gran eficacia en las funciones que le fueron recomendadas. Sus servicios humanitarios, su honor y su rigor en el desempeño de sus funciones, le granjearon muy pronto el respeto y la admiración del pueblo español, que pasó a denominarla con el sobrenombre de Penemérita, título que se hizo oficial a partir de octubre de 1929. A lo largo de casi 170 años de existencia, la Guardia Civil ha salido a adaptarse a la evolución y a los cambios sociales, políticos y económicos, constituyendo uno de los patrimonios más queridos y vinculados al pueblo español que ha visto reflejadas en su trayectoria gran parte de sus señas de identidad. LOS MUNDOSuesto La Guardia Civil Bueno, sobre este vídeo Hay dos cosas Que me gustaría comentar Lo han oído, ¿no? La Guardia Civil tiene 170 años Lo digo porque hay mucha gente Que todavía se piensa que la creo franco, ¿no? Y otros detalles Son una imagen que Bueno, hay gente que depende Con el prisma que lo vea Hay una imagen en la que Como han comentado en alguna presentación Que se ve a un Guardia Civil con el Bando Nacional En la Guerra Civil, ¿no? Pero si se dan cuenta La siguiente imagen es un Guardia Civil con el Bando Republicano Con esto quiero decir que Que la Guardia Civil no luchó con el Comando Simplemente luchó donde le tocó No estuvo a favor de ninguno de ellos, ¿no? Así que es verdad Que algunos se cambiaron Pero como casi todos los españoles Les tocó luchar donde el fiscalio en ese momento ¿No? Dicho esto Se me ha olvidado comentar Que después de haber escrito esta novela Me llevo un año dedicado a escribir Escribir relatos Más cortos y tal Y hace un par de semanas Me han llamado para comunicarme Que he ganado un premio internacional De relatos De una colección de relatos Y el 26 de mayo me han entregado el premio en Madrid Sobre la novela Pues lo que he dicho Es un poco Un poco autobiográfica también Porque es un matrimonio De un Guardia Civil llamado Marcelino Veterano Como lo llaman en la Guardia Civil Un caimán Que está casado Y vive con su mujer Pues eso En el cuartel del Espinar Y ahí yo pues eso Me recreo mucho En la vivencia de un Guardia Civil En el día a día Desde que se levanta por la mañana Hasta que por la noche Entra en el servicio de puertas ¿Cómo vive un Guardia Civil Con sus compañeros? En este caso Al ser un Guardia Civil veterano Pues tiene que lidiar todos los días Con varios guardias muy jóvenes Pues eso Que piensan en otras cosas Aparte del servicio Y este pues es el típico hombre Veterano de la antigua escuela Y es el día a día Es en el que se levanta por la mañana Vive con sus compañeros Y luego Pues Recuerda En ese día Va recordando varios servicios Servicios que Que todos conocemos Porque son cosas que pasan habitualmente En el día a día De todos los pueblos Aquí no hay Superagentes Ni hay policías De esos de los que disparan 40 veces Si no le dan ni una vez Aquí eso Son servicios De los que Que todos hemos podido vivir Entonces la primera historia Que se cuenta Pues es el Atraco a la casa de un constructor En el que entran dos Dos ladrones De los países De estos países del este Y bueno Tienen como Cogen como reines Al matrimonio Y bueno Como todas mis novelas Pues es eso Mucha intriga Mucha acción Y contar un poco La vida de esas personas La segunda historia Que se cuenta En la novela Es sobre Sobre los malos tratos A un menor De su padre Como veis pues eso Son cosas que Que prácticamente Las vemos en el telediario Casi todos los días Lamentablemente La tercera historia Que se cuenta Pues es la que transcurre Aquí en la ganja Todo lo Todo lo que cuento Eso sí De verdad Lo quiero decir Que es Todo lo que se cuenta Y una mezcla de ficción Y realidad ¿Vale? Las historias son ficticias No son servicios Que yo he vivido Ni se cuentan Vidas de personas Que yo he conocido Pero sí transcurren En un contexto real Todo lo que se cuenta Es Puede todo el mundo Que conozca la zona Puede incluso Sentirse un poco Como que Que lo está viviendo ¿No? Y la tercera historia Tal vez sea la más Rocambolesca de todas Pues es Una persona que entra Pues en la casa De un supuesto medium Y coge como rehén Precisamente a la mujer Del guardia protagonista De la historia De la novela Es la más divertida Casi de todas Por darle una nota De humor también A la novela La cuarta historia Que se cuenta Pues es sobre Sobre una Un robo A unos ancianos En el que Bueno El Marcelino Le coge En el momento Del robo Y hace un pacto Un poco curioso Con él Y la historia De estas dos Personas ancianas Y ahí es La pequeña historia Que no puede faltar En ninguna novela Y la última historia Que se cuenta Es precisamente La historia De Marcelino De su día a día Y su vida ¿No? El final de la novela Tiene Tiene una peculiaridad Y es que Hace ver La novela De otra Perspectiva Totalmente distinta O sea Uno ve La novela Y cuando llega Al final Se da cuenta De que Hay algo Que cambia todo Totalmente Lo hace verlo De otra manera Incluso Llama la atención Hay gente que dice Voy a leerla otra vez Porque quiero ver Que es lo que ha pasado A partir de Haberla terminado ¿No? O que Remueven páginas Para ver Lo que he puesto En ese momento De No quiero decirlo Porque claro Sería destrozar Un poco la novela Pero sí que es verdad Que al final Hay una sorpresa En el que Llama la atención Y que Hace retroceder Un poco Básicamente Es eso Como veréis Soy una persona De pocas palabras Me cuesta mucho hablar Entonces sí que me gustaría Si alguien tiene Alguna posibilidad Que si quiera preguntarme Algo O lo que sea Tal vez Pues así intento ¿Podrías Playar un poco más? ¿No cuenta ninguna historia Sobre mujeres O al día que dice Vale Eso es verdad No lo he dicho En la novela Que novela Pues me retrocedo Hasta los años Hasta el año 2000 Que fue la época Que es la que yo viví Como guardia civil La mujer En esos días Si nos Ahora mismo Ahora mismo no recuerdo Pero creo que la primera promoción De mujeres en la guardia civil Será del 86 87 88 88 O sea que realmente Que lleva muy poco tiempo Pero ahora ya no Ya he pasado muchos años Ya tenemos mujeres Ya con cara ascendido Y que ya Ya está más integrada Dentro de la guardia civil Pero sigue ganando más Un guardia civil Que una guardia civil Perdón Que sigue ganando más Un guardia civil Que una guardia civil No No, no, no Cuando salen esas informaciones Sobre que Las mujeres ganan Digo, perdón Los hombres ganan más Que las mujeres Evidentemente Claro No creo que sea En el Estado En el gobierno En el Estado No En el funcionario No Ahí Afortunadamente Ahí gana lo mismo No, bueno Yo sí Me gustaría Que nos hablaras Un poco De ese momento En el que decides Lanzarte a la escritura Y un poco también En qué influencias O cómo Bueno Cómo decides El tipo de novela Y demás Bien Como veis Que Hay un gente Que como viene a las presentaciones Se lo traerá Todo preparado Con sus papeles Citar Y sus notas Y en mi caso Lo traigo todo en la cabeza Entonces Estos parones Me vienen bien Para recordar Que hay cosas Que tenía que haber dicho Y que no hay Hay un vídeo Que sí que me gustaría Que pusieran también Sobre la Guardia Civil Esa que digo yo Que ya conocemos todos Que es la actual Y Y con la que hemos vivido Todo Vamos Y con la que hemos amigos Debería Que nos están Debería Gracias. 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 Sobre la pregunta que me hizo Héctor, cuando estaba estudiando la carrera de psicología estaba ya prácticamente terminándola en el… me quedaba solamente en la escuela, me quedaban dos años creo que sí, fue cuando me… y lo he dicho antes ya con el viaje de vacaciones al Pembo fue cuando me surgió esa faceta de escribir, ¿no? Parece que lo de tener conocimientos, que me estuviera pidiendo información dentro de la cabeza, me gustaban, ¿no? Pero también parece que tenía la necesidad de extraerlos yo también fuera, ¿no? Y… y fue eso lo que… fue el detratante un poco el viaje y querer contar pues mi historia de la guardia. Hay cosas que me han dicho muchas veces en algunas presentaciones que si es que yo quiero expresar en mis novelas lo que no he podido vivir cuando estaba, a partir de haber perdido ya la vista y haberme jubilado, ¿no? En el fondo es un poco verdad, ¿no? Es como que… ya que no puedo prestar servicios y tal, pues los hago a mi manera y encima siempre, claro, pues los manipulo a mi conveniencia y hago lo que yo quiero un poco con mis personajes. Es que… es que en realidad es que escribo relatos, he escrito novelas, pero cuando más he disfrutado, cuando más me ha llenado así de escribir sobre la guardia civil. De hecho, la novela de la guardia civil es el doble de tamaño que las otras, los anteriores y tal vez hubiera seguido escribiendo más sobre ello. Seguramente que fuera un segundo libro sobre la guardia civil porque parece que siempre me queda eso ahí dentro de él. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro? Pues si os fijáis, pues yo mi primera novela la publiqué en el 2010 y estamos en el 2015. Es que la primera que yo empecé a escribir en el 2009 quiere decir que yo he escrito mis tres novelas en seis años. Esta, al ser más grande, parece ser que… parece que fue la que más tiempo me llevó y, sin embargo, fue la que menos. Desde que yo empecé a escribir la primera línea hasta que la repasé y la repasé y terminé de repasar, le dije, ya, está esto terminado, pues un año más o menos, aproximadamente. No lo he dicho antes, esta tercera novela no fue publicada con la misma editorial que las anteriores, con Atlantis, porque quería probar algo distinto y… hablé con la ONCE y me dijeron que en la ONCE pues daban algún tipo de subvenciones y… bueno, no subvenciono cualquier libro, entonces lo mandé a ellos, lo vieron, les gustó y dijeron que, bueno, que sí que estaban dispuestos a subvencionármela y entonces, gracias a ella, pude emplear mejores medios, una editorial con mayor nivel que la anterior, bueno, con la que por lo menos he podido llegar a más sitios que con las anteriores, porque ese es el problema que tenemos los escritores, así como esto, con las editoriales pequeñitas, que nos cuesta llegar a los sitios y llegar a la gente, no tenemos publicidad, somos nosotros los que tenemos que movernos, todo hacen… y bueno, pues lo que he dicho al principio, gracias también a editoriales como… y voy a dar librerías con mi caro que… que se mueven también y nos dan este… este trampolín para que la gente nos conozca. ¿Cómo han crecido a sus compañeros hoy? ¿Les ha gustado? ¿Saben que se han sido identificados? Tengo… tengo muchos amigos en el Espinar que son guardias y familiares, como he dicho, y entonces… a los que les gusta leer porque… y se la han leído. les ha gustado mucho porque… porque es lo que te digo, porque ven… se ven un poco reflejados en ella, ¿no? Muchos… muchos hablan sobre Lorenzo Silva, van a escribir mucho sobre la Guardia Civil, yo he leído muchos libros sobre la Guardia Civil y yo… que yo haya leído esas novelas me he dado cuenta de que hay algo que le falta a Lorenzo Silva y es que no ha vestido el uniforme de la Guardia. Por mucho que sepas que me escribirás mil veces mejor que yo y… y… y ganará muchísimos premios no ha vestido el uniforme. Dice… eso es algo que tengo yo que no lo ha tenido, ¿no? Y… y… y el que viste un uniforme de la Guardia Civil y lee la novela, eh… pues se da cuenta de… pues eso, que… que lo ha escrito una persona que… que ha prestado servicio. No quiere decir que sea una novela escrita solo y exclusivamente para Guardia Civil, no, no, no para nada. He hecho que tiene mucha intriga, mucha acción… Lo único que digo es eso, que… 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 que el Guardia Civil se… nota que lo ha escrito un Guardia Civil por… por eso… Esos chascarrillos que se conocen solamente entre Guardias Civiles, eh… por detalle, ¿no? Simplemente, pues… muy poca gente que está fuera de la Guardia Civil que no conoce la Guardia Civil, pues no sabe que, por ejemplo, hay un tipo de guardia que sale en una academia en concreto de la Guardia Civil que le llaman polillas, por ejemplo, ¿no? Es un… un mote que se conoce dentro de la Guardia Civil, que solamente la gente que conoce muy bien cerca de la Guardia Civil sabe que existe, ¿no? Es un libro para conocer mejor a la Guardia Civil, ¿no? Sí, porque… eh… es verdad que… hay mucha gente que tiene… Mucha gente que conoce a la Guardia Civil… Ah, es que desde la Guardia Civil solamente viene al guardia de tráfico que está denunciando a veces. Por eso yo no le doy a poner ningún coche radar en el tres ahí imagínense. No, eh… es verdad, pero si… en esas diapositivas hemos visto… a… a muchas facetas de la Guardia Civil, ¿no? Porque, este… están en el mar, en el aire, en la tierra, en todas partes, ¿no? Entonces… luego… eh… lo que digo también, hay mucha gente de ciudades que no conoce al Guardia Civil del pueblo. Hay gente de la Guardia Civil que está en las calles del pueblo hablando con él, con lo… pues con la gente del pueblo, conociendo a la gente del pueblo, viviendo con ellos y… y… y bueno, sí, sí… es un… La verdad que, como está hace… eh… todo transcurre en el Espina, que es un pueblecito pequeño, en relación a hace pequeño dentro de… de Seguridad Grande, pero… fuera de Seguridad es un pueblecito pequeño, pues… pues sí, sí… se conoce a ese otro Guardia Civil… en las ciudades no se conoce. No sé si hay alguna palabra más… Muchas gracias… Muchas gracias… Cuando… Cuando… en la época de Franco nos metían mucho miedo con la Guardia Civil, que no era tan buena, tan buena. Como en el vídeo del principio, la Guardia Civil se ha ido adaptando a los tiempos. entonces, la Guardia Civil en la época de Franco se adaptó a lo que se vivía en la época de Franco ¿vale? entonces la Guardia Civil de Franco no tiene nada a ver con la que existe ahora mismo no tiene nada a ver incluso con la que existía hace 20 años ¿entiendes? entonces, la represión que se vivió en la época de Franco pues no fue ejercida solo por la Guardia Civil fue ejercida por Franco y tenía como brazos ejecutores a la Guardia Civil pero a la Policía Armada, al Ejército y a otras instituciones entonces, si hubiera ganado en la Guerra Civil el mando republicano habríamos conocido otra Guardia Civil distinta seguramente, claro pues, daros las gracias por estar aquí hoy y me imagino que Javier estará encantado de dedicar los libros que queráis así que, nada, muchas gracias y hasta luego muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!